con ex trabajadores y trabajadores del banco que deseaban hacer un homenaje a esta icónica institución cartaginesa. Quiero presentarles las calidades de los expositores en la mesa principal. Tenemos a don Luis Fernando Chacón Monge, diputado de la República y además primer secretario de este poder, del Poder Legislativo, ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Desarrollo Urbano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Afiliado desde hace más de 25 años al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, Ejecutivo Municipal de la Unión de 1987 a 1988, regidor propietario de la Unión de 1998 al 2002, vicepresidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales del 98 al 2002, director del Departamento de Hidrología Urbana de la Municipalidad de San José del 89 al 94, director del Departamento de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa del 94 al 2018, y actualmente es nuestro diputado electo por la provincia de Cartago. También tendremos a los expositores de fondo, contamos con la presencia de don Franco Fernández Esquivel, historiador cartaginés, es doctor en Historia de América Colonial y cuenta con estudios en Derecho, docente de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Colegio San Luis Gonzaga y Colegio Bilingüe Jorge Bolio, entre otros, y además de ser autor de numerosas publicaciones sobre historia. También nos acompaña doña Lidia Rosas Cerdas González, administradora de negocios y contadora pública, entre otros puestos en el Banco Crédito Agrícola, se desempeñó como subgerente de la sucursal de San José del 83 al 90, y como subgerente general del 90 al 96. También contamos con la presencia de don Martín Murillo Córdoba, quien es economista experto en comercio internacional, con un doctorado en estudios de la sociedad y la cultura, cuenta con 35 años de experiencia en banca, y actualmente es tutor de la maestría en administración de negocios del sistema de estudios de posgrado de la Universidad Estatal a Distancia. Quien moderará la mesa será, y una de las principales organizadoras de la actividad, sería María Marta Durán Rodríguez, quien es psicóloga con posgrado en trabajo y organización, y un doctorado en educación. Laboró en el Banco Crédito Agrícola en el periodo 93-2007, en el área de recursos humanos, y actualmente labora como asesora académica en el sistema de estudios de posgrado de la Universidad Estatal a Distancia. Una vez dicho esto, y sin más preámbulos, pasaré a darle las palabras de apertura y de exaltación al diputado Luis Fernando Chacón Monge. Muy buenas noches, señoras y señores participantes de la mesa principal, doctor don Franco Fernández Esquivel, que tengo el honor de volverlo a saludar, don Franco, un gusto saludarlo, licenciada Lidia Rosa Cerdas, un placer enorme, doctor Martín Murillo Córdoba, doctora María Marta Durán Rodríguez, excelentísimos compañeros diputados y diputadas de Cartago, estimada Patricia, don Mario Castillo, Xiomara, un gusto de acompañarnos. También tengo el honor de contar, junto con ustedes, a la exdiputada, la compañera y muy querida Paulina Ramírez, invitados especiales y público que nos acompaña en esta tarde noche. Es para mí un honor estar compartiendo con ustedes en esta sentida conmemoración de lo que representan los 100 años del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Hoy, con una exposición impartida por los conferencistas de alto nivel aquí convidados, daremos un recorrido por la historia de esta icónica institución cartaginesa a lo largo de sus 100 años de vida. Con la guía de estos expertos nos trasladaremos a estadios de diferentes épocas y vislumbraremos juntos muchos de los grandes aportes que esta institución bancaria le ha dado no sólo a la provincia de Cartago, sino a toda Costa Rica. Y es que fue hace 100 años cuando un grupo de cartagineses ante la falta de un crédito existente en la agricultura, principal actividad económica de la provincia, decidió organizarse para crear una casa bancaria que ayudara a apuntalar el desarrollo de la región. Uno de sus más destacados fundadores sería el cartaginés don Julio Peña Morúa, quien fuera además el primer gerente de la institución y declarado benemérito de la patria en este mismo recinto legislativo en el año de 1974, como reconocimiento a su destacada carrera en el área financiera y económica a favor de nuestro país. Don Julio fue parte de una generación de extraordinarios cartagineses que no se detuvieron ante la adversidad de lo que fueron tiempos difíciles. La provincia recientemente se levantaba de una de las calamidades naturales más fuertes por la que fue azotada el terremoto de 1910, que marcó un antes y un después en nuestra historia de provincia. Conjuntamente, la situación económica y política que atravesaba la nación era inestable. Y pese a estos hechos, ellos vivieron en esta institución o vieron en esta institución la extraordinaria oportunidad de crear una herramienta para el desarrollo económico, una banca regional creada principalmente para nuestros agricultores. Otros grandes personajes, como el doctor Max Peralta, cuyo nombre lleva al principal hospital de Cartago, estuvieron vinculados a sus inicios. Fue a este último a quien se le atribuye bautizarlo con su característica denominación de Banco Crédito Agrícola de Cartago. Y es que eso es lo que representa Ban Crédito, progreso para todo un pueblo. Y un banco, parafraseando a Lincoln, un banco de y para los cartagineses. Que junto con otras instituciones emblemáticas como son la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, Jacek, el Colegio Universitario CUC, el Colegio San Luis Gonzaga, el Colegio Vocacional de Artes y Oficios COBAO o el mismo Instituto Tecnológico de Costa Rica, entre otras instituciones de la provincia, forman parte del gran entramado de la idiosincrasia cartaginesa, todas obras encomiables de nuestro pueblo. Simplemente no podemos imaginarnos un cartago sin la existencia de estas instituciones. Es por esto que decidimos sumar esfuerzos para organizar esta actividad, porque conmemorar el Banco Crédito es parte de conmemorar el ser cartaginés. Y no sólo ello, hoy más que nunca es imprescindible una reflexión seria en torno al papel de esta entidad en el contexto actual costarricense. Por más doloroso que sea, es importante un análisis de por qué una institución pública centenaria está en letal crisis. No únicamente para buscar a quienes fueron responsables de tal debacle, a los cuales como cartaginés y como costarricenses espero que la historia se encargue de juzgarlos con firmeza. Sino también para escudriñar y documentar las causas que la llevaron al borde de su extinción. Dicha reflexión es de suma importancia en momentos en que el conjunto de la banca estatal atraviesa una de sus crisis éticas y financieras más agudas de los últimos tiempos, la cual cobró como primera víctima a nuestro querido Banco Crédito. Ojalá que las lecciones que podamos aprender después de este análisis sirvan en un marco de absoluta transparencia pero de advertencia a otros bancos públicos. Son muchos los intereses alrededor de destruir una banca cuyo fin no sea únicamente el lucro sino fundamentalmente el desarrollo social. Esa banca se encuentra hoy acechada por poderosos y mezquinos intereses que asomaron ya sus macabras intenciones con los recientes escándalos de corrupción que hasta el día de hoy el pueblo costarricense no se logra quitar de encima como fue el caso del cementazo. Pero además del ejercicio de construir memoria histórica es indispensable que estos deliberes nos lleven a pensar en el futuro ¿qué debe suceder con Bancrédito? Algunas de las necesarias discusiones ya se dieron. La pasada Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección y Defensa de las Personas Trabajadoras de Bancrédito con la cual las y los trabajadores despedidos están pudiendo hasta el día de hoy acceder a su fondo complementario de pensiones para aliviar un poco la situación tan difícil que les ha tocado vivir. Situación de las cuales son los menos responsables. Aquí es cardinal reconocer también el trabajo de exdiputados de la provincia de Cartago que se comprometieron con esta ley para ayudar a los trabajadores de Bancrédito. Y aquí yo quiero reconocer en la persona de la exdiputada Paulina Ramírez el trabajo duro que hicieron en defensa de nuestros trabajadores. Quien desde la presidencia de la Comisión Especial de Cartago lideró el proceso con ayuda de un valiente grupo de ex empleados que luchó sin descanso para su aprobación. Del mismo modo es menester reconocer la labor también de Randall Castro y de otros líderes y lideresas del movimiento de los trabajadores que sin importar los obstáculos que el pasado gobierno les puso a la ley lograron su promulgación. Un cálido saludo a ellos también y que se encuentran aquí presentes y que yo de una manera transparente les pido de verdad un fuerte aplauso para ellos. muchas gracias pero como les decía aún quedan interrogantes por resolver surgen preguntas que por más que nos resultan espinosas no podemos evitarlas y empezar a responderlas también. ¿Debemos acaso dejar ofenecer ante los intereses particulares y vender sus restos? como propuso un diputado representante de la extrema derecha en el parlamento pasado. ¿Debemos quizá transformarlo en un banco llamado de fomento sin su propia identidad como propuso el pasado gobierno? ¿O debemos dejar que lo absorba el banco de Costa Rica que le dio la espalda cuando más necesitaba de su ayuda y ahora que su valor es mínimo desea apropiarse de sus negocios? Les soy sincero ninguna de las opciones anteriores me llena pero la decisión no puede postergarse más. Soy consciente que nosotros los nuevos legisladores que recientemente asumimos estamos en la obligación de analizar todas las opciones posibles y buscar la mejor para Cartago y para nuestro país. Soy creyente que esta decisión no debe pasar únicamente por esta Asamblea Legislativa sino que debe ser consultada a sus trabajadores y también a sus ex trabajadores y también a todo el pueblo cartaginés en general. Es por eso que considero tan valioso que este tipo de eventos en los que permitimos revalorizar el pasado el presente y el futuro de Bancrédito nos sirva para esta reflexión. Como cartaginés hago un llamado a que busquemos juntos una salida convincente y conveniente a esta difícil encrucijada sin que esta icónica institución pierda su identidad cartaginesa y la esencia solidaria que le dejaron impregnada don Julio Peña Max Peralta desde sus inicios como una herramienta clara al servicio del desarrollo del campo y de la ciudad. Hoy ustedes conocen los hechos estamos absolutamente dispuestos a escuchar las propuestas que permitan al Banco Crédito Agrícola de Cartago continuar siendo un baluarte cartaginés más que centenario. A todos muy buenas noches y bienvenidos señores expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. A petición de doña Lidia Rosa y de los compañeros expositores vamos a hacer esta presentación acá sentados y sentadas más nos sentimos más cercanos a ustedes desde esta posición. Estamos compartiendo con personas muy cercanas que compartimos valores comunes que compartimos respeto y honramos una institución que ha sido pilar del desarrollo de nuestra provincia de Cartago y que ha aportado muchísimo también al desarrollo del país. Y es precisamente eso lo que nos une en esta noche y nos une en diferentes actividades que hemos estado desarrollando para conmemorar este centenario. El centenario de una institución que nace en 1918 que nace con una perspectiva solidaria como ya lo han planteado que nace para potenciar a nuestros agricultores y agricultoras y personas que estaban en aquel momento con mayores dificultades para acceso a fondos que les permitieran desarrollarse en sus medios de trabajo. Por esto es que nos hemos organizado una serie de personas un grupo de personas en la comunidad cartaginesa con el apoyo de instituciones como la Universidad Estatal a Distancia como el Ministerio de Cultura también que nos ha estado apoyando para desarrollar actividades que nos permitan conmemorar el centenario por una parte pero además poder rescatar también el valor de la institución para la provincia para el país rescatar los aportes que hemos hecho en estos 100 años de historia y que precisamente es parte de lo que nos une hoy acá. ¿Qué es lo que vamos a compartir hoy? Vamos a compartir con don Franco Fernández historiador vamos a compartir con doña Lidia Rosa Cerdas que fue una mujer a quien nos enorgullece muchísimo especialmente a las compañeras del banco presentar porque fue la primera mujer que asumió un puesto gerencial en el sistema bancario nacional desde los años 80 y lo asume en la subgerencia general en los años 90. Eso para nosotros es muy valioso ella fue modelo para muchas de nosotras desde entonces. Nos acompaña también don Martín don Martín que con el apoyo del sistema de estudios de posgrado de la Universidad Estatal de Distancia viene también a dar una perspectiva más amplia todavía porque va a abordar el aporte y el impacto del Banco Crédito Agrícola de Cartago dentro del sistema bancario nacional. Para esto lo que vamos a hacer es cederle la palabra a cada uno de los expositores durante alrededor de 20 minutos y posteriormente al finalizar vamos a abrir un espacio unos 10 15 minutos para poder compartir con ustedes en un intercambio que pueda enriquecer y que pueda potenciar las ideas clave que aquí queremos poner sobre la mesa. Le deseo la palabra entonces a don Franco agradeciéndole desde ahora su participación. Sí, claro, sí señor. Perdóneme pero voy a interrumpir para saludar también a la diputada Carmen Chan de la provincia de Punta Arenas que muy amablemente nos está acompañando porque está muy identificada también con este tema diputada muchas gracias por acompañarnos también estuvo don Roberto Vargas que no lo veo pero estuvo presente también y desde temprano nos había indicado su interés de conocer más a fondo el tema del Banco Crédito gracias Don Franco Muy buenas tardes noches bueno nos dejó un montón de cosas que íbamos a decir me dieron la palabra por ser el más viejo seamos sinceros coleando los 80 aquí tengo muchos exalumnos y exalumnas aquí mucho estimo y hasta hoy me doy cuenta que son diputados que barbaridad bueno miren a Cartago a Cartago para hacer instituciones raras imagínense ustedes escuela del padre Peralta una escuela que todavía funciona y es de primer orden y se maneja con un legado todavía de hace más de 150 años el colegio de San Luis Gonzaga colegio municipal imagínense ustedes un colegio municipal con la excelencia la Jacek con todos esos enredos y la volada de pedradas que nos dimos los que en esos momentos peleábamos por no contra Lice sino como nos tenía abandonados en Lice en Cartago era imposible oír hasta radio había que poner un alzador enorme para poder oír Tamacún el vengador errante el colegio de Salesianos hoy como hago yo creo es el colegio de Punca desde el punto de vista de un colegio vocacional y ahí seguimos ahí seguimos con instituciones muy interesantes la lucha por el tecnológico por aquí hay una ex alumna mía que veníamos a dormir aquí para que no nos quitaran el campo los alajuelenses después se nos amenazaban que si que si nos llevábamos el tecnológico a un prostíbulo que vengan a la jueza le iban a poner tencha y que nos iban a quitar esa esa cosa tan auténtica de Cartago bueno miren hace hace cien cien años y cinco días por estas horas más o menos estaban firmando con el notario público Genaro Leiva Quirós una sociedad como nos dijo el compañero se llama Sociedad Anónima Crédito Agrícola de Cartago con capital enorme cien mil colones con cien acciones de mil colones resulta nosotros tuvimos dos terremotos en menos de un mes en abril y en mayo de 1910 que devastó Cartago Cartago no quedó absolutamente nada nada más quedaron como 500 o 600 cabezas calientes que no quisieron venir para San José si fue algo muy serio y nos cae inmediatamente el problema de la primera guerra mundial que produjo un fuerte remesón sobre todo la banca los pequeños banquitos que teníamos en Cartago eran de San José el banco mercantil en esos momentos que el gerente era Nicolás Casasola y la casa bancaria de Sazo y Piri los dios dicho sea de paso en esta casa bancaria de Sazo y Piri el gerente era Julio Peña ya tenía ya tenía había caminado en la banca pero también se fueron de Cartago por la crisis bancaria que se dio a nivel a nivel mundial y se le ocurre a estos cartagineses perdón teníamos una casa de préstamos también pero de préstamo nada más que funcionaba donde después estuvo el Salón París que era de Los Rivera el famoso banco Los Rivera pero era nada más para prestar no tenía sentido bancario como se entendía en aquel entonces y más ahora estos señores de Cartago se van a reunir pero vean que interesante formar un banco privado que será el primero y único banco provincial propio de Costa Rica pero privado con un sentido de desarrollo que cuesta entender eso es un con un criterio solidario con la comunidad y especialmente con la agricultura como lo dijo la compañera y el comercio pero vean que ya es un banco con otra perspectiva va a ser la tesorería auxiliar de la municipalidad va a ser la tesorería de rentas del gobierno ahí se van a recibir todos los impuestos aduanas etcétera pagador de los ampliados públicos y más adelante con una destreza increíble crean después el famoso depósito bancario bancario en el cual a los agricultores se les daba dinero o a los comerciantes se les daba dinero dejando parte de las mercaderías en el banco guardadas hasta que pagaran o irlas sacando poco a poco en paguitos polacos bueno es decir con una visión increíble yo quisiera mencionar y disculpen porque es la moda verdad y me parece que es una moda preciosa que muchos creen que los cartagos somos así como dormidos o que nos escondemos debajo de las ventanas a ver qué es lo que está pasando miren si hay un lugar donde han salido las revoluciones y los grandes cambios han sido de cartago disculpen que sea tan cartago pero nos tocó poblar todo Costa Rica el que es costarricense viejo es de cartago y ese ese poblamiento de Costa Rica nos dejó en crisis demográfica muy fuertes y en buena hora en buena hora hay cartagos por todos lados bueno y digo esto porque voy a leerles porque ya el Hans me golpeé un poquillo la cantidad de accionistas mujeres que abren a los dos tres años el mismo banco voy a leerlas Lina Córdoba López viuda de Aguirre Rosa Sancho Jiménez de Piri Margarita Sancho Jiménez Rosalía de Piedra Clemencia de Villafranca Esther de Vargas Mercedes Oriamuno Laura Peralta Jiménez Carmen Fumero viuda de Brenes Victoria Diviasi de Macís Elena de Cáceres Gabriela Granados María Rivera mi tía abuela Selena Pacheco Sáenz imagínense ustedes que casi había tantas mujeres como accionistas eso era toda una revolución las mujeres metidas en un negocio bancario estamos hablando de 1918 bueno en eso estamos abriendo estamos abriendo brechas también ahora ¿por qué un colegio perdón ¿por qué un banco solidario con la comunidad? el edificio que es orgullo arquitectónico nacional que todavía está en plenas funciones del colegio de San Luis Gonzaga lo financió el banco crédito agrícola de Cartago la pavimentación primera que hubo en Cartago la financió el banco crédito agrícola de Cartago el alcantarillado que quedó destruido tanto de cañerías corrientes como de cloacas la famosa junta de caridad o protección social de Cartago la ampliación del hospital Max Peralta y una serie de actividades más que uno dice ¿cómo puede ser posible que un banco privado recién criado prácticamente sus socios se están renunciando de sus gananciales para reinvertirlo en cosas comunales en realidad todo es increíble pero resulta que se mete también en el desarrollo arquitectónico de Cartago cuando se abre el banco crédito de Cartago funcionaba en el mercado imagínense ustedes en el mercado de víveres y el mercado de víveres era de una compañía inglesa pues desde ahí desde ese lugarcito tan pequeño que trabaja el banco crédito agrícola de Cartago presiona para que la compañía inglesa se dé por resarcida con todo lo que hizo después del terremoto que quiso prácticamente no entregar en los plazos debidos su contrato y logra junto con la municipalidad que el mercado de víveres sea el mercado municipal de Cartago que hasta la fecha funciona y abierto desde 1888 este edificio perdón este este pequeño recinto va a financiar el edificio que forma hoy parte de una arquitectura neoclásica que en Cartago es bellísima para los que son o no son de Cartago es el que se llama Cruz Social de Cartago que está a la par del nuevo edificio que crea el Banco Crédito Agrícola de Cartago y detrás de este edificio pues también se hace un edificio muy interesante que es el Mercadito de Carnes de Cartago que dicho sea de pase ese Mercadito de Carnes de Cartago pertenece a la Junta a la Junta del Colegio de San Luis Gonzaga es que imaginen ustedes que cosas más interesantes comunales este segundo edificio que se va a inaugurar en 1924 es un edificio repito neoclásico se declaró Patrimonio Histórico en 1987 y realizado por los arquitectos Enrique Mazari y Ramón Picado miren es el primer edificio de concreto armado antisísmico que se hace en Cartago y no solo eso se mandan se importan las gradas a Italia las gradas son de mármol de Carrara que ya creo que se cerraron porque ya Carrara creo que ya casi no tiene no tiene mármol y usando las maderas más preciosas que ustedes se pueden imaginar traídas como es lógico de Guanacaste traer una toca de Guanacaste a Cartago es ahora como trasladar la selección nacional en un bote hasta Inglaterra era algo difícil simpaticísimo porque el crédito agrícola de Cartago tuvo siempre una relación personificada con sus clientes ¿cierto? yo creo que eso es lo más maravilloso recuerdo una señora que era la encargada de decir si los cheques tenían o no tenían fondos porque eran oficinitas todas en vidrio los empleados se veían cuando llegaba alguien con un cheque agarraban el cheque lo ponían en el vidrio y la señora decía si no si directo así ¿verdad? ese era el grado de conocimiento y confianza que se tenía en la comunidad estaba muy chiquillo hace muchísimos años muchísimos estaba muy chiquillo mi papá y la sociedad de mi padre compraron una finca en 125 mil colones y el banco crédito agrícola nos dio el cheque fuimos a pagar y dijo el señor que nos vendía la finca en efectivo si no no hay negocio y resulta que ahí nos vinimos con el cheque que había dado el banco un cheque de gerencia y que nos necesitábamos cambiarlo pues para dar 125 mil colones cerraron el banco toda la mañana dejaron la gente afuera todas las cajas contando dinero para poderle llevar ese dinero a ese señor que decía o en efectivo o no o no hay negocio bueno ese era nuestro banco crédito agrícola de Cartago ahora pueden imaginarse los que no son cartagineses los que no son cartagos el dolor que sentimos al ver en la en la en la en la problemática que estaba ahorita el banco crédito agrícola de Cartago celebrar estos 100 años y 5 días sin saber si mañana no lo cierran si mañana lo pasan al banco nacional o al banco de Costa Rica o que verdad donde pasa uno por todas las agencias y las ve cerradas pacallas todas cerradas es triste verdad y bueno yo estoy acostumbrado a estarme lamentando como soy del equipo cartaginés pues lloro todos los todos los años pero esto del banco si ha sido muy doloroso lo otro ya es una cosa de de tradición porque exactamente el día que yo nací fue la última vez que fue campeón Cartago imagínense ustedes eso era lo que quería decirles de forma muy rápida tengo por acá la lista verdadera porque viene muy fragmentada en todos lados de los socios fundadores muy aburrido leer la verdad pero si quieren en cualquier momento les puedo informar para que no tengan que ir ahí a buscar el libro de actas del banco crédito de cartago muchísimas gracias y disculpen sobre todo disculpen el amor que le tengo a cartago agradecemos muchísimo a don Franco su participación además de amena muy emotiva transmite precisamente eso que queremos dejarles el amor que sentimos y el orgullo que sentimos por una institución pionera fundada por visionarios y visionarios de cartago le cedo la palabra a doña Lidia Rosa Cerdas buenas tardes buenas tardes me uno a las palabras de don Franco en realidad yo diría que además perdón hay que secar un poquito el micrófono que además de amar a nuestra provincia también los que estamos aquí amamos al banco crédito yo voy a comentarles lo que fue mi experiencia casi de un cuarto de siglo dentro de los 100 años del banco y es repetir en gran parte lo que se ha dicho el banco identificado y la gente identificada con la institución que el banco estaba ahí posicionado y voy para el banco y aunque estuvieran los otros bancos era el banco crédito agrícola de cartago del banco tal dirección se sabía que era del banco crédito o es todavía del banco crédito y los objetivos o lo que distinguió al banco desde un inicio y que se mantuvo que se mantuvo que se distinguió en el banco distinguimos que en un principio las personas tenían la certeza de que el banco había sido creado con una honradez absoluta y las personas que ahí depositaban sus platas sabían que a determinado plazo iban a tener su dinero iban a tener sus intereses eso lo distinguió al banco en cuanto a su calidad de compromiso adquirido con las personas que estaban llevando ahí sus inversiones pero también que abrió sus puertas al agricultor como se ha dicho al agricultor y la persona se acercaba al banco con mucha confianza es decir el público no le tenía temor a llegar al banco a consultar y no solamente para agricultura porque después se fueron abriendo otras oportunidades de inversión para las personas en hacer los créditos para invertir en sus negocios y la tercera tercera arista que quiero comentarles es que el banco crédito por medio de su personal ha dado trabajo o nos dio trabajo a muchas familias particularmente obvio por ser de provincia a la provincia de cartago entonces dentro de eso encontramos nosotros que el personal es de cartago por muchos años gerencias fueron de cartago y junta directiva también porque era el banco que estaba ahí el banco que estaba ahí para servir entonces bueno yo vengo a comentarles cómo se entró cómo se entraba al banco crédito a trabajar en ese cuarto de siglo que les estoy hablando cómo se entraba al banco crédito se entraba con un bachillerato aprobado se entraba con siendo mecanógrafo mecanógrafa y una prueba de aptitud que la persona salía digamos 18 años y por ser menor de edad pues permiso de patronato ya con eso ya con eso la familia se beneficiaba porque iba a tener a un miembro trabajando en una institución y que era un patrono donde el personal no rotaba grande sino que tenía un sustento estable para 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 la familia y se comenzaba se podía comenzar desde el oficinista central telefónica hasta terminar en la gerencia general y este este además el banco en este contexto el banco se distinguió por lo que don Franco dijo también las una de las primeras inversiones primeras inversionistas tuvo mujeres participando desde un principio el banco cuando adquiere personal el género no pesaba pesaba que se hicieran los exámenes y que reunieran los requisitos pero la persona podía ser podía optar por cualquiera de 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 los trabajos que había que hacer de las tareas asignadas sin distingo del del género en los años 70 terminando el 70 década 70 80 se dan dos situaciones particulares en el banco una es que estamos donde todo se hace manual y las herramientas para trabajar las máquinas pues eran muy rudimentarias y la labor era muy tediosa y bastante el banco el edificio permitía a la persona que llegaba a trabajar permitía de acuerdo con el edificio dos pisos un sótano donde estaba la tesorería y la central telefónica el primero no habían divisiones a no ser en el primer piso en el fondo que era la auditoría obvio por ser auditoría pero los servicios que ahí se atendían no existían paredes divisorias y entonces eso hacía más familiar el la relación entre compañeros entre empleados y también la relación pues con los clientes cuando se les atendía cuando yo digo que la relación entre compañeros era más más unida esto no quiere decir que daba chance a que se desperdiciara el tiempo por así decirlo porque no había tiempo para eso porque los procesos eran tediosos como les digo eran demasiado lerdos mucho mucho papeleo de manera que cuando venían los informes de fin de mes o liquidaciones que había que hacer más bien había que pedir gente que ayudara de otras oficinas que ayudara para poder sacar así las tareas así las cosas terminando terminando los 70 80 hubo una intervención del Banco Central de Costa Rica el Banco Central fueron nombrados y por cierto en esa en esa intervención pues hubo también de parte del Banco Central gente de nuestra provincia la intervención del Banco por problemas hubo problemas en ese momento financieros que yo creo que no pasaron a más porque la relación fue una buena relación con con el mismo Banco Central de ir haciendo ajustes que ellos decían y se salió de eso pero venía venía lo que era la revolución informática y tecnológica el banco tenía mucho proceso manual y tenía la ventaja de que ese proceso manual por ser el banco pequeño porque una cosa es que ya el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica estaban instalados en San José en el centro financiero una cosa era con las con las empresas más grandes de Costa Rica porque era la capital porque ahí estaba el Banco Central cerca porque estaba la Bolsa de Valores cerca porque estaba Ministerio de Hacienda cerca todo facilitaba al movimiento de Banco el Banco entonces como pequeño que era que tenía en ventaja con la revolución informática que para hacer sus programas y para hacer todo todo el trabajo de equipo y de programas era más fácil porque tenía pocas oficinas no para el resto de los bancos pues que relativamente se les iba a hacer algo más grande y en el Banco hubo la intención y la intención no es decir hubo el apoyo de la de la gerencia en Cartago de crear el centro de cómputo y los compañeros en realidad lo tomaron con mucho amor ese centro de cómputo se pudieron ir haciendo los programas que se necesitaban esto tal vez es decir definitivamente iba un poco más lerdo porque estábamos empezando pero si el banco iba con pasos fuertes lo otro es que se instala la sucursal de San José en una en un lugar estratégico en la capital que era estratégico porque estratégico porque estaba en el en el centro financiero y entonces comienza San José a brindar sus servicios de una forma un poco agresiva digámoslo así los compañeros se querían lucir ofreciendo servicios y entonces ¿qué se decía en San José? es el banquito con la sucursal más grande del país eso era lo que se decía sí y eso les dolía y eso les molestaba y el banco a lo que dice don Franco la gente también producía buenas se producen muy buenas ideas y dijeron bueno nosotros vamos a ir a visitar las empresas grandes y nos vamos a comprometer a darles buenos servicios les vamos a decir que lo que vamos a comprometernos lo vamos a cumplir como llegarle a las grandes empresas a las grandes sociedades anónimas y a las transnacionales ¿por qué medios? bueno pues la misma mano de obra calificada que todos los días salía temprano de Cartago para San José porque abastecía esa es decir había mucho profesional trabajando de Cartago trabajando en San José entonces lo que se hizo en la sucursal fue recurrir a los Cartagos que tenían posiciones destacadas en una transnacional donde fuera tesorero donde fuera asistente de gerencia donde estuviera muy cerca de los de los mandos decisorios para que diera a la gerencia de San José y a los y a los compañeros de servicios una cita para irlos a convencer llegar a convencer a las empresas de San José pues no era tan fácil porque decían pero y cómo me cómo 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 les voy a creer yo que me van a dar el servicio pues si yo estoy aquí con el nacional y el Costa Rica y estoy no 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 se les decía no prueben un poquito vayan nada más denos la oportunidad de poder de poder servirles y este a veces nos dije nos llegaron a decir bueno los ponemos en tres meses de prueba para un servicio para algo y los resultados este bueno ahí se iban dando y se le ofrece al ministerio de hacienda ser el recaudador de sus impuestos no lo tenía ningún banco no 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 era ningún servicio como les digo ya habían procesos informáticos también y viene el ministerio de hacienda y comienza a sentirse el movimiento más grande en el en el banco por ahí a la parte de eso se le dice a la bolsa que ya ya el banco tenía puesto se le dice a la bolsa que se les a la bolsa nacional de valores que se les puede hacer la liquidación diaria y como es posible que ustedes pueden hacer la liquidación diaria si si se les ofrece ahí nos dijeron bueno tres meses de prueba y fue buena la experiencia y así como se los estoy diciendo de las experiencias que se tuvieron con entes del estado también hubo experiencias como con república tobaco cervecería costa rica que era muy muy grato después por decirles dos era muy grato como se referían ellos al banco pero que pasó con la competencia obvio la competencia está donde ve que hay buenos negocios pues quiere entrar también el banco fue el que introdujo la primera tarjeta de crédito en el país viene visa se termina banca americana no no era tan la participación mundial por así decirlo tal vez no era tan notoria visa estaba muy agresiva y el banco este con la ventaja de que podía disponer de financiar dólares a las compras por medio del banco central todo todo legalizado se podía se podía hacer eso entonces el banco era el banco de la tarjeta de crédito visa de los de los de los tarjetavientes ¿por qué? porque había otra tarjeta porque era la misma tarjeta visa que tenía credomatic y credomatic no tenía la ventaja de que de los dólares como lo tenía el banco pero si entonces tenía el mercado de los emisores de los de los comercios perdón así las cosas hubo se podría decir por por tiempo por algún tiempo un oligopolio pero los bancos y las entidades financieras vieron que ahí había un buen un buen negocio un buen mercado y entonces comenzaron también a imitarnos comenzaron los demás a hacer lo mismo que el banco estaba haciendo y bueno lo mismo se dio con el ministerio de hacienda obvio verdad ellos también podían ofrecer este ser recaudadores y tener sus movimientos lo bueno digamos lo gratificante esto es el mundo como el mundo de los negocios y ahí todos quieren entrar donde las donde el negocio es bueno verdad yo les puedo prácticamente hablar hasta aquí de lo que fue la experiencia más tiempo allá hasta lo que fue ya el entrar la tecnología y la informática que nosotros vemos sin embargo es de destacar que siempre la mujer estuvo presente en diferentes puestos y cuando digo en diferentes puestos estuvo en directora de departamentos estuvo en secciones estuvo es decir en la auditoría una subauditora y también les puedo decir que se podía era muy difícil estudiar en el banco era muy difícil estudiar cuando se empezaba porque no había tiempo es decir había que ayudarnos entre los compañeros y eso resultaba pero a brincos y a saltos muchas veces sí sí se logró y se logró concretar y se podía empezar a trabajar en el banco crédito empezando desde una central telefónica y terminar en la gerencia general muchas gracias muchas gracias doña Lidia Rosa yo quisiera rescatar dos elementos uno que desde nuestra fundación tenemos un sello en la cultura institucional que que se refleja en tres C la calidad en el servicio la credibilidad y la calidez esos han sido tres elementos que han sido pilares en nuestro trabajo ¿por qué? porque nosotros atendíamos especialmente personas del sector agrícola del sector agrícola a principios de siglo imagínense el tipo de clientes todavía hace poquito una querida compañera de la UNED me decía mira yo quiero mucho al banco porque mi papá era chancero y él no sabía leer y escribir entonces él iba al banco el tipo de atención que le daban la orientación que le daban para hacer sus negocios para nosotros era muy importante porque tenemos que creer en lo que estaban haciendo y esto para hablarlo de épocas más recientes Doña Herida Rosa rescata momentos importantes de la institución desde tarjeta de crédito por ejemplo fuimos el primero en el país y el cuarto en Latinoamérica en incorporar el dinero plástico en el país fuimos banco liquidador de la bolsa nacional de valores entre otros elementos que se han señalado el hecho de ser un banco regional un banco pequeño nos permitía hacer entre comillas laboratorio también para poder implementar desarrollar y probar diferentes estrategias y desde el punto de vista informático eso tuvo un impacto muy importante en el sistema bancario en general quisiera darle la palabra a Don Martín que nos brinda una perspectiva más amplia de lo que ha sido la institución bueno yo no sé si más amplia por lo menos habré sido otras algunas otras ideas bueno me siento muy honrado en mi condición de representante del sistema de estudios de posgrado de la benemérita universidad estatal a distancia ante mi papel en esta magna convocatoria me es imperioso agradecer muchísimo a las personas de esta mesa que me permiten compartir con ellos a la audiencia y a mis superiores y a mis colegas que me han dado la oportunidad de compartir estas ideas que yo traigo por acá sin embargo luego ustedes puedan excusar cualquier alusión que prohíjen mis palabras en relación con los tópicos que exprese al respecto pues estas son de mi total responsabilidad personal más nunca de la entidad mencionada serán en todo caso nociones simples generales y necesariamente breves en gratitud a su atención aluden a una entidad que cariñosamente y desde mi práctica profesional he llamado de siempre y les pido que me lo permitan bancrédito ello porque quien soy yo para disertar sobre esta insigne e institución la reflexión lleva por título banco crédito agrícola de cartago las honrosas exequias de su centenario algunas claves interpretativas en opinión de estas ideas me atrevo a proponer dos claves dos zonas claves orientadoras para la interpretación del suceso que hoy nos reúne por un lado se evocan a partir de las más robustas y contemporáneas teorías del estado en especial aquellas que acogen y delimitan la noción de estados nacionales y su creciente desdibujamiento desde los procesos integratorios de la actual globalidad en concreto el concepto de cambio de la función del estado desde el siglo XX hacia una trayectoria de redimensionamiento desde las nociones de estado mínimo estado eficiente productivo y superhabitario un estado en función de las coordenadas orientadoras de la expansión del mercado como sumo horizonte pretendible desde dicha globalidad por otro lado recurro a la capacidad explicatoria de la voz transculturación entendida esta como la entronización y acogimiento por parte de las regiones los pueblos las naciones así como los perennes grupos sociales de aquellas formas culturales propias de otras latitudes que sustituyen completa o parcialmente las formas societal culturológicas de estas por lo tanto y desde tales claves subrayo es un abordaje absolutamente sintético parto de que el estado costarricense dentro de su inserción en las corrientes de globalidad particularmente durante la segunda mitad del siglo XX evidentemente acoge y subsume esa naturaleza es decir la laxitud de sus fronteras económicas políticas y sociales y con ello a la penetración de las formas de transculturación a partir de los cánones de la sociedad planetaria de mercado de lo anterior el planteamiento y de las ideas que expreso pues se agrupan en tres ejes propositivos la coyuntura del surgimiento el proceso evolutivo y su inalcanzable supervivencia en cuanto a la coyuntura para el surgimiento del bancrédito es posible decir lo siguiente la historia de la evolución de las sociedades el advenimiento de sus instituciones así como el surgimiento de la banca suponen una trama de grueso y profundo tejido en proceso germinal el devenir de las instituciones a través de las infinitas formas que han desarrollado las sociedades en la evolutiva y su secuente escena histórica siempre ha sido un proceso de dinámica permanentemente transformadora una transformación que obedece a las diferentes formas de esa vocación organizativa que cada sociedad desarrolló en este proceso los impulsores lógicos como el pensamiento el poder la ideología la supervivencia y otros han sido derroteros comunes para ello las instituciones han sido de múltiple naturaleza y materialidad la familia las leyes la moneda y otras tan complejas como el estado sus organizaciones y sus estructuras la banca es una de esas referentes milenarias instituciones en el caso que nos ocupa una de esas instituciones pues el pancrédito una institución surgida dentro de la moderna institucionalidad de la nación que ha sido bien amada por los costarricenses tanto como el resto de la banca estatal la caja costarricense del seguro social el instituto costarricense de electricidad la universidad de costa rica y otras amadas instituciones pero la trama anterior no tiene su consecución sino específicamente en el delimitante espacio geográfico donde en concreto surgen tales instituciones por ello es necesario volver los ojos al espacio geográfico que ve surgir a Bancriadito Cartago cuando fue promulgada la real cédula de 1540 a través de la de la cual Carlos I de España confiere el título de ciudad de Cartago parte de la trama ultramarina del imperio hispánico de la época se sientan los fundos de lo que será siglos después un rutilante victor de la historia de la formación de la república de Costa Rica por esas épocas advienen grandes eventos tales como los que acoge la escritora chileno costarricente Tatiana Lobo en su obra Asalto al Paraíso una magnífica obra se plantean en dicha obra sendos vistos de cómo sería aquella evolución evidenciando por ejemplo los cruentos conflictos entre los pobladores de la región Caribe respecto de aquellos del Valle del Guarco a manos de la rebelión sustentada por Pabru Presberi hacia 1790 todo ello consolida la formación de una ciudad que casi 370 años después crecería si bien con apremios económicos no obstante bajo un pujante pezón de logro Cartago sociedad de abolengo español más también de valiosos labriegos sencillos no perdió la visión en sus posibilidades de desarrollo y ya para 1918 en las angustiosas postrimerías de la Primera Guerra Mundial con voluntad fuerza y compromiso un conjunto de visionarios cartados cariñoso gentilicio provincial conforma una sugestiva entidad de orden económico y social para el sostén e impulso al agricultor productor de esa zona que sería denominado Banco Crédito Agrícola de Cartago en cuanto a su advenimiento escuchamos con deleite el trazo histórico sobre la fundación y trayectoria del Banco Crédito Agrícola su evolución y su consolidación de lo cual se ha ocupado profusamente don Franco Fernández nuestro historiador así como también hemos escuchado las reflexiones de la señora ex sugerenta general del periodo 90-96 doña Lidia Rosa Cerdas a través de su testimonio dimensionamos la cotidianidad operativa de este tipo de instituciones específicamente la de Banco Ángel nuestro Banco Ángel no sólo la tensa práctica de poder de firma de decisiones responsabilidades fueros de elección de negocios sino y sobre todo de lo cual es testigo mi propia práctica profesional personal laboral de las extenuantes jornadas que sólo miraban el sol a la entrada porque difícilmente se lograba mirar el crepúsculo del día sus equipos humanos no escaparon tampoco de ese rol por lo anterior son pétreos los componentes tanto históricos aportados por el historiador Fernández así como los cruciales componentes testimoniales que también nos aporta la señora Cerdas Sáenz dos su proceso evolutivo la ruta de su desencuentro con frecuencia la indiferencia entre la memoria histórica que escribe la ruta de una institución nos hace reproducir inexorablemente tanto la ruta de los desaciertos los hierros pero sobre todo el olvido o la negación de sus momentos cúlmenes que son el verdadero valor del aporte de las instituciones no fue el bancrédito el primero en germinar una transformadora personalidad bancaria en cuanto al crédito para el agro o los almacenes agrícolas de garantía o la posibilidad de nuevas agencias o sucursales de hecho la fundación del banco internacional de Costa Rica en el 14 en 1914 uno de los pasajes más amargos de la historia nacional en términos del entorno mundial se ocupó inmediatamente de las citadas labores lo hizo promulgando crédito agrícola juntas de crédito almacenes de depósitos agrarios y sus dos primeras sucursales limón y puntarenas pero el enfoque bancario filosófico en la creación del bancrédito dio un salto sobre muchas razones pero en particular una la certidumbre de realizar su actividad bancaria bajo su trama operativa sus riesgos su utilidad su consolidación y madurez sin extraviar en esa trama al sujeto de su propósito el productor agrícola una función que fue culmen durante prácticamente sus primeros 30 años de vida sin embargo al devenir del entorno nacional e internacional su razón fundante debió competir con otros enfoques que en mi opinión abrieron el camino de su proceso evolutivo hacia quizá la ruta de su desencuentro Macrédito acumuló grandes y valiosas experticias sus cuadros de mando tuvieron una impresionante capacidad de asumir nuevos retos y nuevos riesgos su valía pionera en materia de dinero plástico fue un ejemplo contundente lo fue su participación en vivienda como concordato para incrementar y mejorar los negocios su delegación para la captación de tributos discales en su propósito de divulgación y crecimiento luego abarcó otras dimensiones del quehacer de la banca estándar que también empezaban a distorsionarlo de su rol originador inicia su participación en otras relaciones que nuevamente diseminan su orientación original su participación en la formación de VIX en 1976 como quiera que sea distrajo recursos de su negocio principal al final cuál fue el rédito real de ese esfuerzo para la institución luego entra en competencia luego entra en competencia por administrar los recursos IMAS así mismo acoge los fondos FINAVE ante la amenaza constante del interés de sus otros competidores tanto y como lo que manda al mercado en fin hay muchos ejemplos de esa valentía comercial bancaria de nuestra institución sin embargo llegaron aparejados con ellos los trazos de su desencuentro no era posible desatender su norte como un banco agrícola pues para ello nació o sea que quedó después de su columna vertebral en cuanto al crédito agrícola fue así como de pronto el poco rutilante de su designio disipaba su intensidad de orientación había empezado a desaparecer tiempo atrás hoy y al instante las explicaciones lógicas matemáticas técnicas sobre su colapso están a la orden del día prácticamente nos faltan elementos para la mejor explicación posible sobre cada uno de los hechos por los que perdimos a un crédito más mi reflexión sin desconocer lo anterior demandó partir de los vectores que he propuesto al principio cuatro algunos elementos en la incansable en la inalcanzable solidez para su supervivencia decía el índice arriba que una de las claves orientadoras para esta reflexión ha sido precisamente el concepto de cambio en la función del estado durante la trayectoria del redimensionamiento a partir del estado mínimo eficiente productivo y superhabitario una concepción que hace rayar la naturaleza teórica del estado como concepto soberano solidario inclusivo y garante del bienestar supremo de sus moradores verso el hito de la tendencialidad decreciente de la tasa de ganancia y su necesaria e imparable amplificación a la que aspira la naturaleza tanto del capital nacional transnacional como planetario no permiten estas líneas ir más allá de la sola enunciación de este paradigma en razón de la breve argumentación que sólo aquí puedo ofrecer pero lo dicho me permite llegar a mi punto la autora naturaleza lógica por la cual Bancrédito tuvo su germinación su madurez su diáspora productiva a través del país simplemente se estrelló contra las corrientes que se contraponían con una entidad financiera en su sola propia personalidad personalidad vinculante con un servicio de crédito que redictuara la institución aportara una utilidad reproductiva de un modelo inclusivo protegiera la mora las pérdidas operativas garantizara a sus socios capitalistas en la naturaleza de su propósito de un justo rédito financiero pero y sobre todo que tuviera en el centro de su acción su core como se dice hoy en los negocios al sector agrícola de Cartago que se apoyaba en esa institución tal perfil se reñía con la nueva trayectoria por la que empezaba a transitar el nuevo paradigma del ser de la banca curiosamente y dentro de esa misma época el planeta desplegaba un vertiginoso acogimiento sobre la práctica industrializadora heredada del siglo XIX una práctica desde la cual el acelerado abandono del agro y todas sus estructuras implicó de suyo también la subordinación no sólo de las vías generadoras de la función alimenticia básica sino y además el abandono de los grandes contingentes humanos que vivían un cierto desabogo a partir de la agricultura y como fuente primaria obviamente no es ello una sanción sobre el advenimiento de la industria sino sobre la acción humana plegada a esta la industrialidad convoca la concentración de grandes masas de capital y por ello el sector servicios actividad al cual pertenece la banca se constituye en el receptáculo de todas las formas operativas para la administración las finanzas el rendimiento y la especulación natural del capital en síntesis la economía como un todo cabe aquí mi otro punto el advenimiento de las múltiples formas de acumulación del capital necesitaba requería demandaba la instauración de aquellos patrones que ya no serían dimensión local sino de aquellas bajo las cuales se orquestaba planetariamente supra fronteras las nuevas formas económicos societales y culturológicas de su esplayamiento hacia las cuatro esquinas del globo como una sociedad eminentemente de mercado desde su derrotero ulterior la ganancia por lo tanto inicia un despliegue hacia lo interior de la sociedad costarricense el proceso de transculturación según lo planteamos sostenida desde aquellos vectores que superpondrían su lógica su implementación un desarrollo sobre la práctica organizativa intrafronteras que a la época era la vida natural de los costarricenses tampoco en esto hay escandalización o enconchamiento puritano o ingenuo al final quien se escapa al signo de los tiempos solo que la incapacidad de la lectura soberana sobre estos nuevos conceptos y pentagramas no facultó al bancrédito orquestar sus posibles formas de evolución y dimensionamiento de una forma moderna de una perspectiva moderna institucional congruente con el entorno pero en especial consigo misma mas hoy estamos tristemente reunidos ante el propósito de sus más ostensibles honrosas exequias si ese es el camino ahora bien los enunciados anteriores demandan presentar algunos hitos a manera de ejemplos solamente para citar ciertos referentes sobre las manifestaciones que se plantean relativas al cambio y la función del Estado así como sobre la transculturación según tales conceptos se han planteado son sucesos que ocurren básicamente hacia los últimos 25-35 años debido al bancredito veamos los cambios en la función del Estado la apertura en la captación del ahorro público del año 85 la ley de nacionalización bancaria caecida en 1948 concentraba el monopolio sobre los depósitos del público de la que sería en adelante la banca del Estado de esta nacionalización fueron inyectadas a partir de la segunda mitad del siglo anterior grandes masas de recursos monetarios a lo largo y ancho del país vía la banca estatal ello generó un evidente la onda de desarrollo para la sociedad en su conjunto fueron recursos que de una otra forma también fueron captados por bancredito sin embargo ante la cruenta crisis coyuntural del 75-80 la devastadora angustia financiera cernida sobre el país y que enfrentaba particularmente posiciones ideológicas y políticas contravertidas durante la magistratura Carazo no faculta este breve espacio para ir más allá de esa mención el hito se redefine las negociaciones con los organismos y países financiantes implicaron transformaciones violentas tal y como el advenimiento formal impositivo de la banca privada en el país fue un hito de valor en la maduración del sistema económico nacional es innegable pero una medida que al final le permitió a la banca privada del uso de recursos financieros públicos a través del Banco Central de Costa Rica esto no es otra cosa que un cambio de la función del Estado a partir de lo cual y en otras razones Bancrédito empezó a comprometer su capacidad de respuesta competitiva al punto de que en el siguiente decenio se habían posicionado en Cartago dos entidades bancarias privadas la implantación regulatoria del acuerdo SUGEP 2400 y SUGEP 105 la ruta de control y supervisión del Estado desde la creación de la auditoría general de bancos del año 52 con la ley de la banca de la época y su transformación hacia la auditoría general de entidades financieras del año 88 arriban en la actualidad a la entidad que conocemos como SUGEP desde 1995 luego la modernización del sistema financiero nacional establece dos nuevas superintendencias la SUGEVAL y SUGESE juntas integran la supra entidad denominada CONACIF en 1997 una actividad coordinativa y de supervisión sobre el citado sistema de grandes novedades en el proceso de regulación curiosamente parte de las tendencias de la organización de la banca mundial de hecho detrás de tales emprendimientos regulatorios se encuentran como principio orientador tanto los estamentos regulatorios de la banca norteamericana así como el tránsito acaecido a través de las diferentes versiones organizativas Basilea sus recomendaciones y sus derivaciones particularmente para la banca europea en ese momento desde esa modulación surgen otros dos direccionamientos emitidos por SUGEV que redefinen el papel de la banca y prácticamente toda su estructura operativa uno de ellos el acuerdo SUGEV 2400 del año 2000 llamado reglamento para juzgar la situación económica financiera de las entidades fiscalizadas evalúa básicamente mediante la metodología CAMEL las fronteras de riesgo de las entidades financieras su principal derivación arriba al forzoso indicador de suficiencia patrimonial así como al neoconcepto de irregularidad grado por otro lado se promulga también la directriz de SUGEV 105 del año 2005 denominada reglamento para la calificación de deudores una perspectiva regulatoria que define los parámetros para una mejor salud en el manejo crediticio nacional fue un paso crucial en todo caso para la sanidad y la mejora de las carteras nacionales no obstante desde la opinión de esta reflexión son derivables las siguientes incidencias la constante inestabilidad de los mercados la impredicibilidad de la economía global las comunes perturbaciones sistémicas planetarias de la naturaleza social política medio ambiente y otros realmente validan de cierta forma las regulaciones estructurales sujecitadas es decir hay que reconocer el papel que esto tuvo en la maduración de nuestro sistema financiero incluso ante la supervivencia de la economía costarricense frente al mercado mundial pero precisamente ello ratifica el cambio en la función del estado que menciona al advenimiento en el año 52 de las primeras regulaciones sobre el quehacer de la banca las labores de supervisión las ejercía directamente el estado a través de una entidad estatal suya en ese entonces la auditoría general de bancos desde luego bajo modelo básicamente de represividad pero en una función al fin ejercida directamente por el estado conforme aquella entidad evoluciona bajo los cánones citados tales funciones regulatorias van siendo trasladadas directamente a las entidades bancarias impulsando así el desarrollo de marcos autorregulatorios de altísimo costo financiero operativo comercial de negocios etcétera no sólo implicaba la autorregulación sino sobre todo el impacto sobre su lógica de servicio que se contraponía a una filosofía diferente en cuanto al fundamento constitutivo de bancredito sería este marco regulatorio pertinaz en cuanto a la salud financiera que no deja ser una labor crucial pero que en mucho alcanzaba sus proporciones de camisa de fuerza cuyo costo podría ser cercano a la muerte de las entidades financieras del tipo bancredito no por casualidad concluye su existencia la existencia de bancredito ese es el camino con altas moras de provisionamiento C1 C2 D y obviamente en grado de irregularidad 3 la ley 8204 y las nuevas regulaciones del servicio comercial dentro de los modernos crímenes financieros la legitimación de capitales adviene como un flagelo planetario no hay duda una práctica difusa encubierta y de alcances siniestros de hecho los poderes de la república fueron penetrados por el narco lavado con casos tan concretos como los sucedidos aquí mismo en esta asamblea legislativa para su tratamiento el estado tuvo a su disposición los recursos de detección y represión con que lo facultaban las leyes normativas y recursos de los aparatos estatales sin embargo ante la complejidad del fenómeno una de las vías de mitigación también como de tendencia supranacional fue imponer a la banca por sí misma su propio control sobre las masas de dinero que les penetraban ante tal fenómeno así el advenimiento de la ley 8204 del 26 de diciembre del 2001 denominada ley sobre sustancias psicotrópicas etc derivada de su predecesora del año 88 la 78 de 77 86 materializa una vez más el cambio en la función del estado cargando sobre la banca una labor anteriormente propia de aquel el impacto fue inminente sobre el aparato operativo de cada entidad bancaria nuevamente se debió disponer de impresionantes costos operativos financieros administrativos recursos humanos etc que además estaban destinados al corazón del negocio si bien fue una necesidad preventiva esta entronizó en la banca una tarea casi de corte policial irrepresivo comprometiendo un cierto bienestar en la confiabilidad de su clientela y sus servicios ¿cuánto fue el costo? cualquiera que este haya sido no podemos saberlo todavía no podemos saberlo todavía lo que sí es contundente es que el tránsito de bancrédito como posiblemente el de otras entidades financieras fue tan desgastante contractivo y de un ongenoso impacto sobre el perfil de su propia clientela por más descontaminada y transparente han dado fe de ello mis anteriores expositores que una vez más se propala otro golpe sobre la personalidad bancaria de esta institución dos ejemplos más del cambio en la función ahora del estado planetario la contracción de la banca corresponsal la transformación de los grandes bancos hacia 1975 particularmente los norteamericanos incide en el patrón de relación en cuanto al manejo de los recursos financieros a nivel internacional y con ello el establecimiento de las prácticas de corresponsalía tanto directas como indirectas una relación que es crucial para los negocios conforme estos bancos empiezan a acoger los patrones internacionalizantes cada vez más homogéneos y restrictivos en esta medida se estrechan la posibilidad más elástica de los bancos nacionales de contar con recursos con los que otrora permitía una mayor holgura en la relación comercial financiera y de negocios internacionales ello implicaba la disponibilidad de líneas de crédito para la operación de cartas de crédito stand-by's garantías depósitos de cheque y otros conforme la ley y las leyes y las regulaciones domésticas de los Estados Unidos empiezan a regular su banca de manera más estrecha tal impacto también genera restricciones y contradicciones hacia la banca nacional de hecho no sólo disminuye la presencia en el acceso de una mayor cantidad de bancos corresponsales sino que los que todavía mantienen posición en Costa Rica lo hacen marcos absolutamente restrictivos incluso ante el acogimiento de operaciones como cartas de crédito tanto como operaciones de tesorería RAPS forward derivados y todo lo que hace el quehacer de la banca la liberación de fondos a la fecha y otras condiciones de hecho en este momento los bancos del estado no cuentan con más de 10 a 20 bancos corresponsales directos al cierre de sus operaciones bancrédito ya sólo contaba o cuenta contaba con cinco bancos corresponsales más VIXA y Panamá qué capacidad de negocios puede significar eso es a todas luces un fenómeno que materializa uno de los cambios en la función supra del estado planetario otro ejemplo las imposiciones desde otros países específicamente la condición FATCA FATCA persigue controlar la evasión fiscal por parte del gobierno de los Estados Unidos mediante la identificación de los ciudadanos y sus residentes de ese país que tengan depósitos en el exterior etcétera si bien FATCA si bien FATCA si bien la promulgación FATCA ocurre en el año 2010 ya para el 2015 corría la obligatoriedad internacional de todos los socios comerciales de los Estados Unidos de acoger obligatoriamente tales disposiciones so pena de serles retirada la posibilidad de cualquier tipo de negocio en el país es decir la imposición ostensible de un supra estado sobre el estado nacional un cambio en la función del estado originado y acaecido allí en de sus fronteras evidentemente el banco crédito agrícola si eso hubiera correspondido hubiera debido destinar nuevamente un contingente inmenso de recursos para tales procesos dos ejemplos finales sobre el rol de la transculturación tal como lo he comentado la estratificación en la participación de los servicios la búsqueda y materialización de la utilidad como punto más alto de cualquiera de los alcances de los actuales modelos de valoración de las entidades les induce a la implementación de los variados métodos de estratificación de clientela una metodología que en sencillo implica la segmentación de toda su actividad en empresas personas servicios corporativos y todo lo que conocemos que es la razón organizativa de la banca hoy para implementar y avanzar sistemáticamente sobre tales pretensiones el camino fue el ensamble de modelos de gestión que implican tramas tales como anotadores corporativos bueno aquí hay todos son banqueros son básicamente banqueros captación colocación carteras etcétera gestión de la venta productos comerciales y otros la alineación y homologación de la línea de acción comercial campañas enfoques prospectación versus el modelo de gestión generaron siempre la más controvertida y frágil posibilidad de bienestar institucional son todas aquellas faenas que hicieron caminar a la banca hacia modelos estándares que privaban de la otrora personalidad de cada uno de ellos es decir y eso es muy importante porque es en todo caso el sustento prácticamente lo que yo propongo ahora es decir la relación banca sujetos antes sujetos humanos se trastoca y hablamos ahora de la relación banca objetos o sea objetos personas objetos empresas etcétera que serán acogidos ahora por aquellas según su contribución a la utilidad de la institución no más no por casualidad la mesiánica promesa de una ingobernable banca corporativa y su nata de empréstitos al filo de la navaja así ha sido el quehacer de la banca corporativa despliega un rol descabroso y quebradizo flotamiento o sea los fundos filosóficos que aglutinaron la germinación de un esfuerzo para la producción nacional como fue la participación solidaria indiscriminada de los agricultores y sus vinculantes usuarios demandantes de servicios bancarios simplemente se trastoca y termina plegándose a la matriz filosófica del banco universal super fronteras que esperaba entonces el banco crédito agrícola a partir de eso si su motivación fundamental la clase agrícola de cartago dejó de ser el core de los negocios en razón de los valores transculturares ahora vigentes pero como se hace visible esto bueno precisamente o este ejemplo del banco crédito agrícola como se materializa en mi reflexión bueno precisamente la turbulencia comercial por la cual empezó a transitar si perdón si perdón ya concluyo el banco al punto de que hacia el inicio de su irreversible colapso una serie de perturbaciones y controversias fueron nombradas aproximadamente cinco diferentes gerencias comerciales quizá les propongo tomándoles un par de minutos más perdonen mis conclusiones para decir lo siguiente mucha tinta ha corrido en sendas explicaciones sobre la persistente dolencia crónica del banco crédito y todas las tramas de diagnósticos quirúrgicos opiniones administrativas adosadas de marcos teóricos muy valiosos criterios económicos de gran asertividad de pronóstico argumentos legales de sólida reputabilidad consideraciones financieras excelsas en sus diagnósticos analíticos etcétera curiosamente nadie está equivocado banco crédito agrícola cerró su mirar según se vaticinaba su defunción postrado en una agonía vivida humanamente por muy pocos sus leales funcionarios sus clientes de médula bancrédito y aquellos comprometidos patrióticamente con su institución si bien muchos serían los reclamos que podrían desplegarse sobre lo que pudo y no pudo ser en cuestión a la supervivencia de bancrédito ello ya no tiene importancia hubo detractores y avalantes hubo preocupaciones certeramente sensibles para la toma de decisiones hubo cálculos y pretensiones de manipulación y figuración política obstinados en su desaparición de nuevo no tiene importancia no obstante lo que puede perder lo que no puede perder un ápice es la derivación de la experiencia histórica ya el país perdió en el pasado otra entidad bancaria de los costarricenses estamos ahora ante las exequias de un nuevo fallecimiento quedan dos bancos más del estado costarricense por ello y en mi opinión lo que sigue es no despeciar las dolorosas enseñanzas que nos deja la historia la historia de bancrédito quien soy yo para disertar sobre esta institución recuerdo que ante la clausura de la escuela donde hice mi primaria un incomprensible vacío me arrebató uno de los más preciados recuerdos de mi infancia sus aulas sus pasillos mis maestros no pretendo apelar a las indolentes prácticas de olvido histórico institucional pues ello solo lo supera un auténtico y callado profundo sentimiento de amor y pertenencia llevarán en el corazón al bancrédito aquellos que funcionaron en su piel su existencia con la de este para los demás será simplemente el capítulo cerrado de un libro de historia un feliz cumpleaños bajo la más profunda dignidad de su memoria y sean pues las honrosas exequias en su centenario si la hidalguía ciudadana no alcanza su rescate disculpen el tiempo tomado muchas gracias bueno agradecemos también la participación de don martín que efectivamente nos da una perspectiva diferente veníamos desde un abordaje más bien muy emotivo muy emocional muy desde el corazón don martín nos aterriza en algunos elementos desde su perspectiva económica que son importantes y que sabemos que tuvieron parte en la historia reciente del banco crédito agrícola de cartago y uno de esos elementos que señala acertadamente es la pérdida en de su identidad que tiene que ver incluso con el cambio en ese nombre ¿verdad? Bancrédito ya no es el banco crédito agrícola de cartago porque perdió su condición regional ¿verdad? y ese es uno de los elementos que creemos que suma en esta transformación que a la postre nos lleva a la situación en que estamos tenemos cinco minuticos más queremos compartir con algunos de ustedes si tienen algún comentario algún aporte que quieran señalar muy puntual muy concreto tenemos dos tres participaciones sí por favor Randal gracias buenas noches a todos primero que todo agradecido con sus palabras don Luis de inicio realmente el proyecto de empleados y ex empleados de Bancrédito recientemente aprobado fue bastante complejo desde que inició fue atropellado en primer lugar atravesábamos por por qué hacíamos con el banco o qué hacíamos con nosotros no había tiempo el tiempo nos ganaba y la historia no perdona ¿verdad? entonces habían dos aristas o hacíamos algo o no hacíamos nada y en primer lugar nos abocamos a las familias y en el sentido humano que dicen que tiene Bancrédito pues había que pensar primero en las personas antes que en los procesos y fue muy duro ver cómo empezaron las complicaciones de las familias cuando ya no tenían que comer cuando ya habían hipotecas en problemas cuando había mucho llanto y todo aquello que era profesional en banca y que se habla con léxico distinto y muy específico aquí ya no importa aquí importan las personas y yo creo que el mayor de los éxitos de ese proyecto aún hoy es porque de forma loable desinteresada al igual que Bancrédito lo hizo en muchas ocasiones se hizo con el personal con ángeles de camino que nos ayudaron a hacer posible dicho proyecto ahora bien escuchándolos conversar sobre la historia de Bancrédito hay muchas cosas del Banco Crédito Agrícola de Cartago muchas cosas rescatables él no ha muerto hoy tan solo fue llevado por un camino tradicional de toda la banca y Catherine no me deja mentir lo vimos en el Incae no podemos seguir por el mismo camino de la banca tradicional porque si no nos consume verdad profesor entonces aún no muerto el Banco Crédito Agrícola de Cartago nosotros tenemos ahí iniciativas que estamos trabajando y que quisiéramos buscar ese apoyo político pero con la raíz de la buena voluntad y el desinterés porque si metemos otras raíces de interés político o otras raíces de interés económico no vamos a surgir si nosotros nos vamos por un camino de banca de servicios y no banca comercial tradicional porque estamos saturados de préstamos la gente está sobreendeudado vemos noticias entonces vamos a ir a lo mismo entonces tenemos el material humano actual desempleado profesional que no logra conseguir empleo y que se puede utilizar para hacer a la banca nacional pública y privada mucho más eficiente y rentable ayudando a la sociedad costarricense desde las raíces del Banco Crédito Agrícola de Cartago tal vez ya no haya gente desplazándose hasta San José sino que en el mismo Cartago podamos desarrollar todas esas iniciativas entonces agradecido con las palabras y esperando la oportunidad porque tenemos casi un borrador de ley para sacar de contexto al BCR y su propuesta que no viene alimentar en nada a nuestra sociedad nosotros si tenemos el capital humano para hacerlo todos los profesionales los tenemos agrupados para poder sacar esto adelante pero urge ya no hay tiempo muchas gracias Randal vamos a dar dos participaciones más doña Paulina y doña Catherine para poder cerrar muy buenas noches a todos y todas primero que todo felicitar a los organizadores a María Marta que hace unos días tuvimos la oportunidad de almorzar y ella compartirme su iniciativa de hacer esta actividad y por supuesto que inmediatamente la hice llegar la inquietud a Luis Fernando que hoy organizó este evento y con la participación de todos los que hoy están en la mesa realmente podemos recordar y tener también momentos muy emotivos que yo creo que a todos los cartagineses los llevamos en el corazón que es el Banco Crédito Agrícola de Cartago y quiero compartirles mi experiencia yo creo que nadie vivió más de cerca el cierre técnico porque desde el momento que se hizo la se quitó la intermediación del Banco Crédito desde ese momento pues entendía perfectamente cuál era el rumbo y el camino que iba a tener el Banco Crédito y yo viví muy de cerca el dolor la angustia todos los lamentos que tuvieron el personal del Banco Crédito y también viví el dolor de ver el manejo que se le dio a ese cierre en donde se anunció un día que ninguno esperábamos fue una sorpresa no se les comunicó a los diputados no se le comunicó a los empleados del Banco Crédito no fue ni siquiera sensibilizado el personal como para poder esperar lo que venía y lo que enfrentaron y por supuesto que nos identificamos muchísimo los diputados que estábamos en ese momento y que recién salimos en la asamblea legislativa y empezamos a hacer por lo menos aportar con un granito de arena esfuerzos para darles un proyecto que les pudiera apoyar y que tuvo muchos obstáculos muchísimas barreras y tuvimos que enfrentarlos juntos yo de verdad quiero decirles a ustedes que admiro la solidaridad que tuvieron a los que están hoy aquí presentes de verdad que se merecen todo el apoyo yo creo que yo estoy tan sentida como ustedes porque lo viví y lo compartí y este cierre no solamente representa para todos los cartagineses un dolor enorme donde se fue historia tantos pasos que se dieron todo lo que ustedes compartieron y que sabemos todos lo que significó para Cartago sino que también hay detrás de ello de él personas personas que lucharon que aportaron y que ninguno de ustedes tuvo que ver más bien por el contrario hicieron todo el esfuerzo para que prosperara y pudiera dársele un respiro al Banco Crédito y hoy quiero a ustedes darles un aplauso también por haber estado ahí luchando permanecieron y hoy todavía siguen soñando que haya una esperanza para lo que queda del Banco Crédito y que ojalá se pueda concretar algo y si eso es así y tenemos los instrumentos y las personas para hacerlo pues tal vez acá podemos darles el seguimiento con los diputados cartagineses que están aquí representándonos y dar nuevamente una lucha más para el Banco Crédito agradecerles y felicitarlos nuevamente a todos a todos ustedes bueno buenas noches creo ya verdad si siete y cuarto pues muchas gracias al equipo coordinador al señor diputado a quien tanto estimamos y respetamos y pues como exfuncionaria valga decir mi nombre Katherine Verdugo exfuncionaria que supo disfrutar desde el 95 hasta el 2006 prácticamente de una carrera profesional académica y bancaria muy satisfactoria entre muy chica entre de 23 años ya licenciada en economía éramos pocos yo creo que era casi que la única mujer economista en ese momento pero pero aprendí a pero aprendí a y a correr a correr y a correr en mancredito en qué sentido en todo desde la parte emocional la parte humana la parte profesional Y yo dije, bueno, hoy había que decir algo porque Este es un tema en donde el gran crédito no se cierra Porque realmente va a seguir muy vivo en el corazón de todos los que No solo fuimos parte de un equipo estratégico Sino también fuimos clientes ¿Verdad? O sea, aquí no puede lastimosamente dejarse atrás esa historia marcada En un banco que innovó en este país En un banco que manejó sus activos y pasivos de la mejor manera En un banco que invirtió en su recurso humano día a día Y porque ese recurso humano también respondió día a día Con sus ideas, sus aportes, su trabajo en equipo De lo cual yo rescato Porque hoy por hoy trabajo en, soy funcionario publicado en ministerio Y he tenido la oportunidad en mi vida de ser parte de organismos internacionales y demás Pero lo que yo aprendí en Ban Crédito Lo que es trabajo en equipo Y lo que es amanecer Así, así como lo oyen, amanecer Que no era solo una Amanecíamos por el banco Y lo hacíamos sin ningún tipo de discriminación Ni molestia Por el contrario, creo que lo hacíamos muy orgullosos De que la insignia era sacar el banco adelante Sobre todo para cierres ¿Verdad? Se imaginan anualmente Había un gerente que siempre decía Nosotros no estamos para generar utilidades Estamos para apoyar al pueblo Y es cierto O sea, eso fue el tema Que nos caracterizó A quienes fuimos parte de esta gran familia Y a veces Lastimosamente La competencia nos veía como El hermano chiquito de una familia Como decíamos antes El mantequilla Entonces Éramos el que innovamos Pero los demás que tenían Mucho más cuerpo Más muñequeo Y más capital Y hasta voz política Venían y decían Bueno Hicieron la tarjeta de crédito Por primera vez Nosotros vamos a ir detrás Y la vamos a crear Con todo el capital que tenemos Y bueno De ahí sí Nos dejaban de repente Con un margen Sin poder pelear como queríamos Pero no dejamos de construir Y dejamos de Ni dejamos de hacer las cosas De la mejor manera Y sigo sumándome Porque es difícil O sea, quienes hemos estado ahí Yo creo que Difícilmente vamos a dejar De ser parte De esto que Que dichosamente Tuvo Cartago No soy de Cartago Pero creo que la mitad sí Vean Yo Vivo en San Pedro Montesio Que mi familia me dice Que hacemos un fin de semana Y yo vamos a Cartago Y me dicen No, pero si nunca saliste de Cartago ¿Por qué? Porque el corazón se deja ahí Entonces Pues Más allá de De ser una profesional Yo Salí en el 2006 Porque Contrario a lo que Disfrutó Doña Lidia Pues había ganado El puesto de su gerente comercial Y el gerente entrante Que Fue cuando se empezó La des ¿Cómo se puede decir? A desmembrarse Todos los activos del banco Porque el BCR Los iba Ya tomando entre sus manos Me dijo Aquí una mujer No va Y yo había ganado Un concurso Con 400 participantes Y dije Pues renuncio Y penosamente Renuncié Después de 11 años Pero siempre Hasta el día de hoy No porque cerraran Rescato Lo que ha sido Bancrédito Y pues Ojalá Que el gran esfuerzo Que están haciendo Randall Y el equipo Pueda llegar A mejores términos Porque creo Que si hablamos De economía De escala Y que este país A través de Toda la problemática En el déficit fiscal Que bien lo entendemos Requiere un ordenamiento Interno En el sistema financiero Más allá De lo que estaba Pasando todavía Con la corrupción Que se ha dado Y que ha sido Muy penoso Muy vergonzoso Y que ojalá Llegue Al término Que tiene que llegar No puedo dar nombres Ni nada Pero Es muy incómodo Saber que en el caso De Bancrédito Hubieron jerarcas Que hicieron una rendición De cuenta De dos, tres páginas Pero si salieron Muy bien liquidados Y así que Ahí es donde uno dice Ojalá que las cosas Se rescaten bien O que el banco Fue más allá De que digan Se cerró por ineficiente Que no fue así Muchísimas gracias Muchas gracias Queremos agradecerles Primero a ustedes Que nos acompañan A don Luis Fernando Por el espacio Que nos abre A los compañeros de mesa Don Franco Doña Lidia Rosa Don Martín Por los aportes Que nos brindan Hemos partido De una premisa Para realizar Todas estas actividades Y es que el banco Es su gente El banco No es un edificio El banco es su gente Y este es un tema Que pasa Por aspectos económicos Sí Por tomas de decisiones También Pero es sobre todo Un tema social Y precisamente Porque queremos honrar Una institución Porque queremos honrar Una provincia Y sobre todo Porque queremos honrar A trabajadores Y trabajadoras Que han puesto Alma, corazón y vida En la institución Es que estamos Haciendo todas estas actividades Muchísimas gracias Muy buenas noches Los invitamos A compartir un espacio Que don Luis Fernando También nos abre la posibilidad Un refrigerio En el Castillo Azul Muchas gracias Y muy buenas noches Aplausos 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 ¡Gracias!